Bueno amigos, aquí les enseño como poner los módulos de YouTube, donde sea. Bueno, así dan Firefox y el complemento que se llama Firebook. Bueno, para instalar la semana herramientas, complementos, aquí buscan. Bueno, lo instalan. Bueno, tendrán que reiniciarlo. Bueno, esperemos. Bueno, ya se instaló. Yo voy a iniciar sesión. Los niños son nuestra alegría. Por eso, queremos que se vean impecables. Pero lo más importante es que sean felices. Bueno, una vez aquí, como verán, yo no puedo moverlo por arriba. Así que le damos clic derecho, inspeccionar elementos. Bueno, le saldrá esto. Hacen clic. Bueno, y borran Disablet. Y ahora verán que puedo verlo por arriba. Bueno, y así que eso no va a guardar, pero... Igual, el que guarda es este, mire. Todos los últimos años, desde que alguien se le ocurrió brillantemente invitar a los mexicanos a jugar los torneos sudamericanos. Bueno, el que les voy a enseñar es tener el módulo aquí. Ya que si lo tienen para acá, no se les va a salir aquí, le va a salir aquí abajo. Bueno, hacen lo mismo. Bueno, este... Algunos no tienen, porque ya se los podíamos ver. Esperemos, que lo hice mal. Bueno, y no más, le dan a Disablet. Bueno, ya que lo estaba haciendo mal. Bueno, como verán, ya lo tengo aquí. Verán que no lo tengo aquí arriba, pero se recargan la página. Y ya estará. Bueno, eso fue todo, amigos. Suscríbanse. Bye.